La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Volver es empezar a atormentarnos, a querernos, a odiarnos sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, 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 que amor entre nosotros es martirio Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de gozo a la hermosa Y el paso de la dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida, frente a frente y nada más Cariño como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de gozo a la hermosa Y el paso de la dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida, frente a frente Frente a frente y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!